Música Tenemos un grupo de cuatro músicos, cinco con nosotros, conmigo Dos guitarras, un vaso, una batería, todo eléctrico Las canciones son canciones varias, dos del último disco, más unas otras varias de los discos de los últimos 10, 20 años Música Siempre es muy interesante, siempre es muy buena Por razones, primero por razones históricas La España y toda la cultura de diáspora española en el mundo Sudamérica, Centroamérica, la salsa, todo, todo Y el tango y todo, todas estas cosas son fuertes para nosotros Música Y había como varios niños, pequeños, pequeños, con sus padres y madres Y sus padres y madres, pero también había sus abuelos Entonces, es para toda la gente, todas las edades, todas las generaciones Porque es una música que ya está cerca de los 50 años Por supuesto, en el mundo de la política es más difícil Porque la política es el ambiente de los arreglos de intereses variados y conflictantes en la sociedad Música 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 Música